Muchas gracias. Es el primer día que intervengo presencialmente después de la suspensión de la actividad ordinaria, porque hasta ahora Junts per Catalunya, siguiendo las indicaciones científicas de seguridad y de nuestro Gobierno, hemos trabajado mediante herramientas telemáticas, registrando y presentando más de un centenar de iniciativas parlamentarias, entre las cuales, por cierto, la reforma urgente del reglamento para hacer del Congreso un Parlamento plenamente del siglo XXI. La tecnología lo permite, pero su voluntad política no. Y antes que nada, querría desear que tanto sus familiares, señor presidente, como la vicepresidenta y las ministras, así como el resto de diputados que también dieron positivo por coronavirus, estén bien. Aprovecho para sumarme a las expresiones de dolor y mandar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos que no pueden ni tan siquiera despedirse de sus allegados. Así como un imprescindible y siempre insuficiente agradecimiento a todos los trabajadores cuya actividad resulta fundamental, haciendo un énfasis especial en los profesionales de la salud y las emergencias que nos cuidan día a día arriesgando sus propias vidas. Hoy votaremos la tercera prórroga del alarmante decreto de alarma del 14 de marzo, un día en que usted mismo proclamó solemnemente, este virus no entiende de territorios ni de ideologías, solo unidos saldremos adelante. Pues cambien de publicistas, porque a este virus lo que ha quedado demostrado es que lo paramos no unidos, sino separados con las medidas de distanciamiento social exigidas por los expertos. Y de territorios no sé, pero lo que es evidente es que el virus sí entiende de gobiernos eficientes o ineficientes. Y lo que no ha hecho distinciones entre los miles de afectados han sido los efectos de las decisiones que ha tomado o que no ha tomado el Gobierno de España. Le recuerdo que antes de que se decidieran a decretar el estado de alarma en Cataluña ya se habían ordenado un conjunto de medidas de suspensión de actividades, de cierre de comercios, el confinamiento incluso territorial de Igualada y la Conca de Oadena. La falta de previsión del Gobierno de España fue el prólogo de su misma incapacidad de reacción hasta el día de hoy. No han sido rápidos reaccionando, pero reaccionarias sí han sido las medidas que han tomado. Y no están destinadas a combatir la emergencia sanitaria, sino que corren el riesgo de hacer enfermar todavía más la ya frágil democracia española. Porque, miren, cuando todavía no sabían qué hacer, optaron por las peores decisiones. Recentralizar y requisar material médico en lugar de repartirlo con celeridad en un momento en que el tiempo se cuenta con vidas humanas. Restindir competencias ante una autoridad competente que ha hecho gala de su incompetencia manifiesta. Y desoír las peticiones de la comunidad científica y de quienes actuamos antes y queríamos incluso actuar de manera más severa, exigiendo el confinamiento total, la única certeza contra el contagio. La realidad demuestra que esta situación exige descentralización, empoderamiento y responsabilidad. No mordazas, propaganda y aplausos, que ahora se aplauden ustedes mismos en las ruedas de prensa. Pues bien, el Gobierno más progresista de la historia de España está haciendo la gestión del coronavirus más reaccionaria de toda Europa, con terminología bélica, con ruedas de prensa castrenses, con censura de las críticas al Gobierno, abusos policiales, una loafa sanitaria. Y su gestión de la crisis ha venido marcada por el hecho de que decretaron el confinamiento tarde y mal y ahora van a decretar el desconfinamiento pronto y peor. Para confinarnos quisieron convencer de que los virus no entendían de territorio, mientras que ahora para desconfinar resulta que sí. La desescalada del confinamiento será simétrica, dijo el pasado sábado. Bienvenido a la lógica y ahora le sugerimos que dé un paso más en esa buena dirección y permita que cada territorio gestione el proceso. Porque ¿dónde está su plan de desconfinamiento? Lo tienen ya y hoy le traigo, le voy a entregar el que ha elaborado el doctor Uriol Mijá, que ha asesorado, por ejemplo, Andorra, que ya puede decir que tiene cero contagios. Su obsesión por centralizar la gestión ya ve dónde nos lleva, así es que no vuelvan a equivocarse. Ahora mismo, como he dicho esto, debo estar siendo monitorizada porque nos ha quedado claro que la Guardia Civil tiene como objetivo minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Sin embargo, nuestra misión es decirle todo lo que no nos gusta de su gestión, que con todo el respeto es manifiestamente mejorable. Empezando por esclarecer y, en su caso, depurar las responsabilidades, ahora que ha trascendido que distintas cuentas fake apoyaban a medidas del Gobierno, así como un correo en el que se pide que se identifiquen mentiras y desinformaciones susceptibles de generar estrés social y desafección institucional. Pues mire, lo que genera estrés y desafección, ya no institucional sino democrática, es que existan estas órdenes y que sean así de hipócritas, persiguiendo fakes que, por otro lado, alimentan. El ataque de sinceridad del jefe del Estado Mayor no es un lapsus, es la mejor prueba de que en esta gestión sobran uniformes y escasean motivos para colgarse medallas. Porque su Gobierno llega tarde, pero también ofrece negligencia en los trámites y, según han alertado los gestores administrativos, más de 50.000 empresas están ya abocadas a cerrar. La gestión de los más de medio millón de ERTE que se han presentado acumula retrasos que asfixian a las empresas y no se pueden recibir con fecha de hace más de 20 días de negaciones de ERTE de fuerza mayor justificadas en que los negocios no estaban obligados a cerrar. Porque es que esto ni casca. Estas negativas llegan sin tiempo para reaccionar, sin margen para no quebrar, puesto que los empresarios sin ingresos no están en condiciones de afrontar el pago de unas candidades para las que no tienen fondos porque los préstamos del ICO tampoco llegan a tiempo o no les son concedidos. Y, mientras tanto, los trabajadores, sin haber cobrado su prestación de marzo y abril por parte del Estado. No necesitamos globos de anuncios millonarios que se deshinchen inmediatamente después de ser anunciados y que no se concretan en medidas para los trabajadores y las empresas. Y nosotros saben que las hemos ofrecido. Las ha ofrecido el presidente de la Generalitat. Y al señor Echenique me gustaría decirle que si se hacen propuestas pero el Gobierno no las toma en consideración o lo hace tarde, pues evidentemente esto no lleva a ningún lugar. Nuestro sentido de la responsabilidad ha quedado sobradamente demostrado. Habiéndonos aplicado un 155 por vía sanitaria, como denunciamos, le dimos apoyo buscando la seguridad jurídica de trabajadores, autónomos y empresas. Mientras ustedes subvencionaban a fondo perdido con millones de euros las televisiones privadas y recortaban los fondos destinados a políticas activas de recuperación. Por todo ello, nuestro voto en la prórroga no puede ser, como hicimos en decretos que nos parecían insuficientes, un sí crítico, con la mano tendida a la colaboración. Ni puede ser ya otra abstención más después de haber ofrecido medidas que ustedes votaron en contra y aplicaron a las 48 horas vía Consejo de Ministros, perseverando en decisiones que cuestan vidas. Termino. Se les ha acabado el crédito. Les hemos dicho por activa y por pasiva que otro estado de alarma es posible, con coordinación, descentralización, devolviendo las competencias y con un plan de desconfinamiento elaborado por expertos. Porque necesitamos poder ofrecer garantías a la ciudadanía y proteger sus vidas y su economía. Pero bajo su 155, sanitario, policial y digital, ineficiente e ineficaz, lo que sería necesario es que hubiera un Gobierno con estrategia. Y, de momento, seguimos sin noticias de GUR. Muchas gracias. Gracias, señora Borrás.